La maestra de contabilidad y cálculo mercantil Pues sí, pero es lo mismo con lo que trabaja el contador todo el tiempo, ¿no? Así que espero que tú sí vayas a sacar buenas calificaciones Porque no creo que quieras un reproche de mi papá toda la semana Ni loca, pero lo bueno es que tu hermanita sí es muy buen estudiante Por lo menos me sacaré un 8 o 9 de calificación Presumida La clave es de la ciudad de donde vive la abuela Pues contesta ¿Bueno? Sí, buen día Sí, sí, yo soy Ángela Sí, soy la hija de Luisa Sí, sí, mi abuela se llama Silvia ¿Qué? No puede ser ¿Cómo que la abuela Silvia murió? Mi mamá no, ella también murió hace tiempo La urna con las cenizas de la abuela, sí Sí, iremos por ella, gracias por avisar Hasta luego, buen día La abuela Silvia, la mamá de nuestra mamá se acaba de morir Estuvieron buscando a mi mamá, pero como no la encontraron La vecina buscó entre los papeles de mi abuela y encontró mi teléfono No manches, qué mala onda Ya también se nos fue la abuela Y no volvimos a verla desde que éramos muy chiquitos Pues desde que falleció mi mamá Papá nunca volvió a llevarnos a Caponeta En donde la abuela se quedó a vivir Pues más bien, mi mamá se salió de allá Para venirse a estudiar aquí a la capital Y la dejó sola cuando se casó con mi papá Y dejó la escuela Pues como haya sido Luis La cosa es que nuestra abuela se acaba de morir Y la vecina no sabe qué hacer con las cenizas ¿Qué hacemos? Pues ir por ellas, Ángela Bueno, está bien, hay que decirle a mi papá Vamos Sí, adelante Hola, papi Hijos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, mi amor? Más o menos, hoy ¿Y ahora? ¿A qué debo el honor de la visita en esta empresa, eh? Pues te lo quería decir personalmente La abuela Cervias acaba de morir No me digan eso Hijos, qué triste noticia De verdad, lo siento mucho Nos están dejando solos Primero su mamá y ahora mi suegra Qué triste, de verdad Perdón, pero los tengo que dejar Porque tengo una junta con los ejecutivos Y patrocinadores Y se quedan en su oficina, ¿eh? No me esperen para comer Porque va a ser una junta muy larga Ahí puedes ver peliculitas y todo Oye, pa ¿Qué pasó, hija? Señor Pablo Lo esperan en la sala de juntas Ahorita voy, Majo Gracias ¿Qué pasó, mi amor? No, ya, nada No te apures Te amo ¿Segura? Bueno Los amo, ¿eh? Cuídense mucho Por cierto, me voy a ir de fin de semana a Monterrey por negocios Yo los veo lunes Ok Papá siempre igual Todo el tiempo tan ocupado Vámonos Pues ya ni tiempo nos dio de decirle a mi papá sobre las cenizas de mi abuela Y aparte todo el fin de semana estará en Monterrey Sí Fin de semana que nosotros vamos a aprovechar para ir a Caponeta Y traernos la urna con las cenizas de la abuela ¿Te cae que nos iremos sin decirle a mi papá? Pues ya le dijimos que la abuela falleció Seguramente va a entender cuando vea las cenizas de la abuela en la casa, ¿no? Así que nos vamos ahora mismo por las cenizas de la abuela Vente, vamos a hacer maletas Qué triste volver a ver a la abuela después de tantos años así Echa polvo Es en lo que uno se convierte En un puñado de cenizas Qué triste Pero ¿sabes qué es lo más triste? Vivir la vida sin felicidad La felicidad de la abuela éramos nosotros, sus nietos Y la abandonamos, la dejamos sola Y se murió No la abandonamos Mamá nos llevaba a visitarla seguido Pero después de que murió Ni cómo ir nosotros a visitarla Éramos muy pequeños Abuela, te quise mucho y siempre te recordaré con mucho cariño Yo también, abuela Y por favor, perdónanos si no regresamos a verte Crecimos y las ocupaciones Las escuelas, los estudios nos absorbieron Por favor, perdónanos ¿Dónde la ponemos? ¿En tu recámara o en la mía? No, en ninguna de las dos, Luis La abuela va a reposar junto a la urna de mamá Sí Que repusen juntas madre e hija Vamos a llevarla al nicho de mamá Luis, el nicho está vacío La urna con las cenizas de mi mamá no está ¿En dónde estarán sus cenizas? ¿En dónde están? Sí, adelante Hola, papá Hijos ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado, campeón? Hola, papá Qué gusto verlos Llegué de Monterrey por la mañana Me bañé y me vine al trabajo ¿Y qué hacen de nuevo por acá? Que debe de ser algo urgente Para que no me hayan esperado en la casa ¿Qué pasa? Fuimos a ver a mamá Y la urna con sus cenizas no está en su nicho ¿Por qué, papá? ¿Tú las moviste? ¿Qué pasó con las cenizas de mi mamá? ¿Tú sabes algo? Se me pasó decírselos ¿Decirnos qué, papá? Bueno, justamente hace dos semanas Me hablaron de la administración del mausoleo Me dijeron que haciendo limpieza en los nichos Se dieron cuenta que el nicho de su mamá Tenía una enorme humedad ¿Eso puede pasar? Sí, vieron que la urna de roble Madera, al fin Estaba completamente destruida Fui inmediatamente al mausoleo Y recogí la bolsa de las cenizas de su mamá Después regresé a la agencia funeraria Para escoger una nueva urna Esta vez metálica Para impedir que ninguna humedad vuelva a destruirla ¿Y por qué no nos dijiste nada? Pues es que se me olvidó De la agencia me avisaron Que ya llegaron los nuevos modelos de urnas Pero pues por andar corriendo Subiendo, bajando de los aviones Por estar metido en sala de juntas Firmas, de nuevos contratos En fin No he podido ir a verlas ¿Me podrían hacer un gran favor? Por supuesto, papá Me ayudarían muchísimo Si se hacen ustedes cargo de la urna de su mamá ¿Sí? Por supuesto que sí, papá Con todo el gusto del mundo Es nuestra madre Gracias, hija Pues vayan a la agencia funeraria Y por favor vuelvan a depositar a su mamá En su lugar de descanso ¿Sí? Sí, papá Tú no te preocupes por nada Nosotros nos vamos a encargar de esto Gracias Mamá ahora va a estar acompañada de la abuela Silvia Van a estar juntas De hecho Gracias Y estas son todas las urnas que nos han llegado Esta está bañada en oro Esta es de roble Y la imagen es de plata Plata nacional Esta es de mármol Y la figura es de oro De catorce kilates Todas los acabados son hechos a mano Todas son artesanales Están todas muy hermosas Para mi mamá la más bonita, Ángela Porque ella lo vale todo Sí, yo sé Pues a mí me gustan estas tres Sí, a mí igual Bueno, entonces vamos a decidir cuál Las tres son muy hermosas Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios